Soy Fernando Urribarri, psicoanalista argentino, y tengo el gusto de invitarlos al nuevo curso que vamos a comenzar en la Asociación Psicoanalítica de México, que lleva por título Las nuevas reglas del juego psicoanalítico. Y como subtítulo, André Grimm y el pensamiento clínico contemporáneo. Evidentemente se trata de poder pensar juntos y estudiar las extraordinarias transformaciones, la revolución silenciosa, como lo llamaba André Grimm, de la técnica en la práctica contemporánea. Por eso vamos a comenzar estudiando la especificidad del pensamiento clínico contemporáneo, su relación y su diferencia con el pensamiento freudiano y postfreudiano, en tanto un modelo plural, dialógico, terciario, transformacional. Y nos vamos a preguntar sobre algunos temas fundamentales que definen nuestra clínica actual. Por ejemplo, ¿cómo entender y cómo trabajar con las repeticiones o las transferencias más acá y más allá del principio del placer? A partir de esas preguntas que definen parte de la clínica en los límites de lo analizable, vamos a estudiar el fundamento y las variaciones actuales del encuadre analítico, y una visión y comprensión más compleja de las relaciones entre transferencia, contra transferencia y encuadre, es decir, el modelo terciario del proceso analítico, tal y como se entiende en el psicoanálisis contemporáneo. Vamos a hacerlo con referencias a material clínico y, por supuesto, algunos textos clásicos, ya clásicos, de André Grimm y sus interlocutores principales. Vamos a intentar comprender el cambio decisivo que significa la nueva función simbolizante del analista, más allá de su tradicional función como intérprete. En este trabajo apasionante, espero que quieran acompañarme, nos vamos a encontrar los segundos viernes de cada mes, durante ocho meses, comenzando en abril, interrumpiendo a mitad de año y terminando en diciembre. Ojalá les resulte interesante y podamos seguir investigando esta experiencia apasionante del psicoanálisis contemporáneo. Adiós.